Radio Claret América presenta Historias de Vida Desde el confesionario hasta el teléfono Un sacerdote nos comparte las experiencias que ha vivido al escuchar aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad Prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y sobre todo inspiración Esto es Historias de Vida Con el misionero claretiano Vittorio Quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de la historia de una mujer y que me ha llevado a pensar cómo a veces en las familias se pueden crear situaciones tan rígidas de juicios tanto que se pierde la fraternidad y la humanidad Esta señora actualmente es mayor, tendrá algo más que 80 vino diciéndome, llorando y dolida porque ella tiene cinco hijos Cuando se casó el primero, ella estaba más joven y con energías, fuerte y pudo en aquel entonces acompañar, crecer los nietos Sus nietos le llevaba a la escuela y luego iba a la escuela a casa, le preparaba de comer Es decir, le dio a su hijo y a su pareja, su mujer, una gran ayuda y no solo con el tiempo, también económicamente ayudaba, ayudaba como podía Pero los años pasaron Y se casó también el último, el más joven Pero la mamá ya no era la mamá de 60 años Y luego este hijo tuvo otros hijos Así que los nietos que llegaron no pudieron, no pudieron recibir la atención, la ayuda, el servicio de la mamá porque estaba mayor, no podía, no tenía energías se había enfermado Esta señora me contaba todo que ella no podía más no podía, había perdido el marido mientras tanto y la vida había cambiado ¿Y qué le pasó? Que su hijo más joven le reprochaba a ella el hecho de no haber seguido, ayudado los nietos como había hecho con el primero Es decir, el hijo más joven no fue capaz de ver que la madre no podía darle lo que había dado al hijo más grande y se alejó y se alejó de la mamá no solo de la mamá de toda la familia y se crearon situaciones conflictuales por esta situación y y la mamá sufrió mucho por todo eso Yo la acompañé diciéndole que no tenía que reprocharse nada porque porque ella no podía y había hecho todo bien y que a veces hay que seguir siendo siempre madre que es la capacidad de recibir injustamente patadas pero siguiendo amando y siguiendo ser madres de todos Radio Claret América presentó Historias de Vida Con el corazón lleno de gratitud y la esperanza renovada llegamos al final de otro episodio de Historias de Vida Gracias por acompañarnos en este viaje de encuentros confesiones y sanación Recuerden que aunque las historias pueden ser difíciles siempre hay una luz al final del camino que la paz y el amor los acompañe siempre ¡Suscríbete al canal!